¡Papá! No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Si todavía hay transmisiones, yo creo que hasta ahí pueden... Sí, pero vamos a esperar. A palear y el mismo tiempo que podamos permanecer aquí. Sí, sí. ¿Y palear? Sí, palear. Yo diría descubrir un poco la máquina. Sácame la balanda. Para no quitarme la puta mochila. Escucha, Pablo, ¿tenemos tu obligación con un grupo de...? ¿De abajo? Los... los espiadores, sí o sí. Sí, no, eh... bueno... Sí, sí, sí. Sí. ¿A otro le damos, sí? Bueno, pues, señores... Venga hablando de la UME también, un par de ellos. No, no. Que venga un par de ellos de la UME. De la UME, de la UME. Sí, van tres. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hay que tener cuidado porque igual lo que les pedimos es... No, no, no. Aquí hay hueco, eh. Ya. No entiendo. No, no, no. Ya. No. Y ya no huele ni nada. Por aquí ya no.